5 triunfos de Rusia, aquí vamos con el partido Una victoria mexicana, 7 empates, estaba dando la estadística Al costado aparece Zirkov, que se proyecta bien como ya vimos, Zirkov Zirkov, Zirkov, así de cerca, estuvo Rusia del primero Encontró el espacio justo para pegarle, se salva México Una muy buena incorporación por este costado izquierdo Zirkov el hombre más desequilibrante hasta el momento de Rusia Fue al que le cometieron aparentemente el penal en la jugada anterior Ahora vuelve a ingresar por este costado y pasa rozando su disparo con la pierna izquierda El aplauso en la previa, Golovín que recutera para los rusos Buena pelota para Vazmolov, tiene espacio por el medio Vazmolov abre el goleador, lo pegó un palo Llega el gol, ya, se salva México, como veces está viva la pelota Le queda Zirkov, ahora va a robar Golovín, limpio el quiste Las maniobras de Golovín, viene el centro, lo pudo Zirkov Copletiva de Eropin, al costado, viene el gol Gol Rusia, lo termina siendo Zamedov, no sé si no es la mejor jugada del todo el torneo A pesar de este blooper de Eropin, que le dijo toma Zamedov, yo no pude, hazlo tú Ante pudo ser de Zamedov, pudo ser de Zamedov, terminó siendo de Zamedov, gana Ruggia 1 a 0 Una gran jugada primero de Zamedov, el número Qué buen remate de Guadal, qué buen remate Pero bien ubicado el arquero, porque normalmente los arqueros se juegan hacia el costado Guerrero, la pone para Araujo, hace el espate, viene, GOOOOOOOL 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 芎ico Araujo lo hizo, un golazo, una magnifica definición PARA NO ME DIGAN QUE ES UNA DEFINICIÓN POR FAVOR LO INTENTA SI se desacomoda el equipo, por quererально lo boot Por 21, por el segundo de Rusia Y mire dónde la partió este Eroki en el que perdió la marca sobre el jugador Araujo en el gol de México llegó. El pase se teóñero de tres dedos, la recepción fabulosa y la definición pésima. Se tardó un poco en sacar el disparo este jugador, pero hay una cosa que le está pasando a la selección mexicana. Al jugar con un solo contención que es Herrera, está dejando muchísimos espacios. Cada que agarra el balón ahí la selección de Rusia tiene todo el terreno para avanzar. No están jugando dos contenciones como en el partido anterior que jugaba. Se juntó con Golovín. Levanta la pelota para Erokin, dejan para Smolov. Adón adentro, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Qué equivocación de Buccaro para mí. Qué equivocación de Héctor Herrera. Y al correr está buena para el Chucky, es buena para el Chucky, es buena para el Chucky. Va a llegar el Chucky, va a llegar el Chucky. ¡Va a llegar el Chucky! ¡Gol! 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 Pero golazo sensacional, de un valiente, de un guapo, de un corredor, de este Irving, el Chucky Lozano, que con la patada en el pecho del arquero sonríe, viendo la pelota entrar, por el 2 a 1 de México. Déjenme decirle que ese, este es un jugador de escuadrón. La gana Chícharo, la ataca a Chucky, le queda guardado, y vale, 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 viene el gol. ¡Gol! 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 Tazo largo para Zirkov. Le metió la mano en la cara y va a ser amonestado Zirkov. Así están acá. Ah, bueno, también es un codazo. Pero esto es roja directa, no se falta que sea. Claro, no, dice a Forma 2 de México. Y aquí viene Golovendi. A ver esta para Rusia. Le ataca muy mal. Yo no sé si se le encima el balón, pero le ataca pésimo. Pésimo, el cuerpo hacia atrás. Estas no las puedes fallar. Se duerme Aquino. Aquino jamás ve que le llegan a su espalda. Anticipa perfectamente y dentro de...